Oh chivo, aburrido, es que mira la besi, la besi tiene algo, que la besi bien activa físicamente, físicamente me refiero de que no es de las mujeres que le gusta estar en una hamaca, en una silla, acostado, sentada Ajá, ajá, entonces la besi no es huevona pues, como, como otra huevona va, entonces que si están fuera y están ahí solo sentada pues, esa es la vida de ella En cambio la besi, como ella es activa, así que no le gusta estar quieta, es como la norma, la norma, si la norma fuera del canal, eso es lo que le aburre la norma, estar en la casa sin hacer nada No, pero ajá, es que también la besi sale, pero es que tampoco puedas salir todos los días porque, primero que se gasta dinero, se gasta gasolina, se gasta esto, se gasta lo otro Si te vas a comer, pues te empezas a engordar y un montón de cosas, entonces hay que buscar algo que lo distraiga a uno, pero algo que también sepas que no te va a terminar afectando No, porque como en la casa, digamos que, como, pero, como la casa es chiquita y me quedo Ahí te quedas enfermada Cuando alguien es así como la besi, no hace nada, pero son bien así, interactivos Se ven los resultados Se enferman aquí, o se jodan, es lo que es la verdad Pero yo no me siento que no me he enfermado, sino que, o sea, me he hecho aburrido Ah, me he hecho aburrido, es que he aburrido Por ejemplo, yo salgo a un lugar, yo después me aburro, y ya me llevo a la casa, cuando salgo a la casa, ya estoy aburrido Ajá, y querés salir Es mi clon, hija, es mi clon Ay, qué sirena Lo voy a decir por el cuerpo que está agarrando, o no, verdad, Gladys Ya estoy abierta Gladys Sí, es que, sí, siempre dije que la besi iba a ser el asunto de la Gladys Porque le gusta la cocina Sí, pero ya, ya estábamos en proceso, dije la besi, ya estábamos en proceso Sí, ya llevamos cuatro días No, pero mirá, sabes que me admiro de Gladys Yo no la miro gorda, porque ella es piernuda Sí, de todo Te estuda Pero es que el problema a mí es que yo le corto primero de las piernas Ajá Y de la panza Y de la panza Yo no la miro panzona Y de las chiches Y de las chiches Ah, pero panzona Hay que estar pensando No ha pensado a una panzona, pero sí le crece un poquito Pero me ha crecido Normal, como cualquiera que obviamente engorda de todo, le crece Es que dijo que es buena para la cocina, me acordé de lavandos a latas Ah, sí, cierto A ver si vas a regresar para lavandos a latas Va a hacer falta tu, ¿cómo se llama? Tu, el sonidito que yo te di No quería ese, y era el que le daba el toque a la banda No, no es como la Alejandra andar tocando así Ajá Hola Alejandra Y al final para el toquecito especial De verdad Y de ver ¿Qué es lo que es de lavanda? La Ale es que chicharra No, bueno, que chicharra No, no puede, mucho chatarra Es mejor prepararlos, de hacerlo de nuevo que guardarlos Siempre cuenta, bueno, así es fácil, en un día hacen todas las herramientas ser la vez y vez y conocíamos así porque si regresara de canal sería la misma vez y que se fue o mejor y ver los errores de los que están ahorita y yo quisiera estar ahí en vez de ellos tal vez o sea en el sentido de que de que si vos estuviera haría las cosas un poco diferentes tal vez así porque yo ya estoy afuera entonces uno cuando está afuera ya mira las cosas diferentes entonces porque yo me recuerdo a mi carácter cuando te decían de horchata de tomar horchata a por eso le decían de tomar horchata en la cancha no es como como impulso hermanito decirle o le habla a la de tu primo todavía mantiene la categoría el diablo dejas cuatro pelotas que es el diablo acabar cuatro pero si un día venía a reunir y aconsejarlo no porque no quiero hacer igual que Memo como son viva no no fue el sábado de casualidad pero no era para flores que quiso para iglesia porque era un ramo de flores así como las que preparan para los ramos no era flores así para la iglesia así como las que llevan ah ok ah ok es cierto no le he preguntado que pasó si te gusta el chisme va es cierto que pasó ah después te cuento el diablo también te voy a contar el diablo te voy a contar por cierto hasta ayer hasta en mi en vivo llegaron allí viejo llegaron a mi vida y ya y ese que sabe cual es el problema sabe quien viejo ah si ah si a mi también me escribió ah si mire de una jele mandé a mi me mandaron hasta fotos fíjese hasta fotos hasta fotos me mandaron a mi es que es que a veces a la gente le gusta el chambre si le gusta el chambre es que el problema es contar es que estás rico ese yo sé que ahorita te pica el oído como para escuchar ya lo que si ahora si ya lo perdió ya perdió la categoría ya perdió la categoría ahora si ya la regaste diablo ahora si ya no más diablo ya no más oportunidades mira a ver porque será que uno empieza a hacer las cosas diferentes y las termina haciendo bien diferentes como porque la pupupisa la pupupisa iban bien como fuego lento esta es más pequeña fuego lento no la aquí no la terminaban de planear no se miraban el montón de dedos así no le echaban tanto aceite encima y ahora ya van quedando diferentes yo creo que ya las ánimos ya bajan los ánimos de los cocineros como que se aburren si quieres cambiar estás a meso la paterna la está arruinando te estoy diciendo pues hay que ver cuál es el problema de que las primeras quizás van a estar más suaves van a estar más suaves porque fueron cocinadas mejor y estas que van prácticamente refritas las primeras de verdad pues de verdad es que yo por eso decía de partir yo decía de partir una cuando la primera prueba pero todos dijeron de que no pues si las primeras estas si están bien el cocimiento ajá pero están bien tostadas de afuera ya cuando estén comiendo aquí les va a poner la ardura pero la otra les va a empachar si no si la otra les va a empachar yo prefiero empacharme porque si debajo de un sol pues si masa cruda es paja eso que comerse una tortilla cruda se empacha aún es mentira ¿sabes por qué? porque hay gente que que comía vos con queso decís masa así masita masitas y no pasa nada ah crudo ¿y cómo se toma el fresco en masa? crudo ¿cuál pregunta me va a hacer dice la catalella? ¿ah? ¿qué pregunta me va a hacer dice la catalella? la frase sacada vos ah que voy a decir en el oído porque no lo quiero decir aquí en público ¿ya sabías eso? ¿ya sabías? 22 meses es porque ella me ha hecho una pregunta bien rara y yo le digo no de verdad pues se arruinó la catalella ya sabe ¿sabes cómo lo sospechaba yo? cuando me decía como que se siente la catalella vas a llevar fuego vaya mire cama ay no otro chiste de la gladia estamos hablando de la catalella que ya arruinó y dice la gladia ay no dijo lo único puro que había aquí que no ha probado otra cosa si vos no hombre vos ni eso no puro bien 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 inocente la gladia bien ay este besi invitamos también comencemos a la chiclín que se una también ahorita todavía está a tiempo porque está iniciando ella se ha rebuscado para que queden vuelos y que no que no que no es eso pero si o sea no voy a traer pues pero es que mire yo de mierda ahorita me está fregando demasiado a la astrita es que ahí si está jodido y nosotros porque tenemos la ventaja que llevo astrita y gracias a dios nunca por más dieta que he hecho jamás así dicen que es bueno para eso pero pero poder sustituir las comidas por algo disminuirlo y sustituirlo por algo que no sea tan pero huevo huevo chicle y vos como escuchaste porque ya te fueron a chismear seguramente va a escuchar hasta allá que usted usted tiene que aguantar o sea no no fue así por eso le digo yo ay no ahí viene la lidia como sabía que iba a haber pupusas mire y viene aparecido allá la lidia la mexicana la mexicana hace el harta de un solo dice chugar que ya sabía hace dos meses ya sabía él